Nena de chavate No, no lo tengo Te juro No, 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 cógelo No, no, no Voy a bajar No, 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 no Voy a bajar No, 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 no Voy a bajar No hay gente No, 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 no Voy a bajar No, 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 no Voy a bajar Ok Vamos a matarlo Ok No lo sé Yo no soy O como un carro No 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 ¡Suscríbete! ... ¡Suscríbete! 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 ¡Arvino! ¡Gracias! 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 de lo que pasó en la pizza. ¡Suscríbete al canal!